Esta semana estuvimos, durante todos estos días, realizando los controles de precios justos en los grandes supermercados y en algunos almacenes. Lo que se pudo detectar es que en algún supermercado estaba la góndola con falta de los productos que son de precios justos. Y bueno, habíamos tenido una queja de los vecinos, bueno, también por eso fue que comenzamos a realizar esos controles. Por otro lado, si bien estaban los productos que figuran en una lista que nos envían desde Nación, ese producto estaba por sobre el precio que establecía el calendario de precios. Entonces, lo que hicimos como primera medida es hablar con los gerentes de cada supermercado y explicarles que traten de tener el producto que está establecido como precio justo. Y por el otro lado, que se asemejen los precios de la lista con los precios que tienen en góndola. Hoy y mañana los inspectores van a seguir haciendo estos controles para ver si los gerentes de cada lugar revirtieron esa situación. Y bueno, en caso de que se haya revertido, sigue todo normal. En caso de que no se haya dado cumplimiento, vamos a labrar las multas que correspondan. Hay dos cosas. Justo nosotros, en uno de los lugares más grandes que tenemos en Viedma, fuimos justamente el lunes y bueno, nos manifestaron de que había sido el fin de semana, de que la góndola había quedado sin el producto por toda la venta que estuvo el fin de semana. Ahora nosotros esperamos hasta el día de hoy jueves y mañana viernes y vamos a salir a controlar esto. La mercadería es faltante en góndola y también el exceso de precios que había en cada producto en otro lugar, ¿no? El fin de semana lleva mucha demanda porque los inspectores continúan trabajando durante la semana y los fines de semana se incrementa el personal porque hay muchos eventos, muchas actividades y bueno, entre esas actividades también vamos a hacer control de los precios justos. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Brindar un servicio que está incluido, el servicio de la seguridad alimentaria, la seguridad de higiene, de los lugares donde la gente va a frecuentar, de los restaurantes, de las confiterías. Para quienes están escuchando justamente la comunidad acá de Viedma, ¿dónde se puede denunciar ese faltante? Nosotros la denuncia la estamos recibiendo en la actualidad, acá en la calle Brown y Belgrano, en la Subsecretaría de Protección Ciudadana, o en su defecto lo pueden hacer en la Oficina de Defensa del Consumidor, en la calle Sarmiento, frente al Baco Patagonia.